Hola, ¿cómo están? Several Factors Determine... ¿Cómo están? Menos de una vez más, Maca Cube usando Skyrim. Sigue habiendo gente gritona que dice cosas, sentencias. ¿Y Lidia? ¿Lidia? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde estás, Lidia? Te digo, pero no te veo. ¿Saquí este? ¿Señor? ¿Dónde estás, Lidia? Oh, espera. Cuando levantemos ese libro de ese lugar, algo va a pasar. Aquí había alguien. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Lidia? Dime. Fuck. Oh. ¿Por qué fue tan fácil? Él tiene la... A ver, ¿por qué esto fue tan fácil? Este supone que debía ser un jefe. Y, pues... Bueno, Lidia lo había matado casi a flechazos, pero... No mames. Creo que no nos costó mucho trabajo que digamos. Y él ciertamente tiene esta espada que es como legendaria. Bueno, no técnicamente legendaria, porque hay una categoría de armas legendarias en este juego que es... Súper fuerte y súper chingonas y súper caras. No me refería a eso, hombre. Me refiero a que debe haber leyendas acerca de la espada de la águila... Del águila roja. Red Eagle Tower Key. Red Eagle Tower Key. Red Eagle Tower Key. Suena como canción... Pegajosa. De japonés. Lidia. Ven. Estoy muy cansado. Ven, chiquita. Ven. Dale. Así me gusta. Necesito... Necesito pasarte todo. 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 Lo que me sobra. A ver... Ah, Dios. ¿Por qué recojo tantas pendejadas? Ahora ya no sé qué hacer con nada. Nada, nada. Ah... Oye. Un... ¿Nos lo comemos? Eh... Nos lo comemos. Medio kilo. Medio kilo de pie. ¿Qué desperdicio? Bueno. Ni modo. Annals of the Dragon Guard. Arbeth's Journal. Baked potatoes. Ay... Traemos cosas ricas. Blackberry... ¿Nos ponemos una... Una honguisa? Tenemos que... Tenemos que probarlos, Lidia. Para saber sus efectos. No te creas. Para eso tenemos recetas. Ah... A ver. Algo pesado, Lidia. ¿Qué te gustaría cargar? Un balde. ¿Por qué traemos un balde? No puedo. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, necesito hacerme de él. Pero necesito recordarlo también. Dos kilos de... Traemos toda la verdura. Ok. Esto ya tiene mucho sentido. Corn... ¿Qué más? Cartas. Darvin's Ball. Eso no lo puedo. ¿Por qué traemos...? Ah, ok. Oh, no mames. Pues con razón. No. Esto lo voy a tirar. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces... Creo que ya sería todo. Es todo lo pesado que traemos. Estas las queremos vender después. Bueno, toma, Lidia. Aunque si se las doy a Lidia ya no me voy a acordar. No sé. Ah, cabrón. ¿Esto qué? ¿Es mi armadura? Sí. Es la que traigo puesta, de hecho. Ok. No mames. Pues con razón. Pues claro. Hemos estado minando todo el tiempo. Entonces toma... Los 18 kilos. Perfecto. Ya voy bien ligero. Gracias, Lidia. Eres un amor. Ah, ahora. A este ya lo saqué, pero no su cofre. Porque es como el rey de este lugar. Entonces debe haber... Uh, map updated. The Legend of Red Eagle by... Archivista. Archivista de Winterhold. En algún momento vamos a llegar a Winterhold. Y vamos a conocer a su archivista. Le voy a decir... Leí un libro tuyo. Ok, no nos interesa. Pero le voy a decir... Leí un libro tuyo. Porque... Vamos. ¿Cómo puede comprobar? Bueno, si me preguntan... A ver, ¿de qué se trata? Me va a poner a parir chayotes. Oh, Refine Moonstone. Así que también. Eso hacen aquí. Muy bien. Vaya, vaya. Cooper and Robby's Arcolette. Son dos kilos. Y cuesta... ¿Queremos llevárnoslo para vender? Sí, voy ligero. Ya cuando nos... Ya cuando sea difícil caminar. Probablemente pensaremos en tirarlo por ahí. Una poción de estamina. Una flecha de Lidia. Gracias. Y ahora sí. Vamos a activar eso. Que nos va a... Hacer aparecer un jefe o algo así. No tengo la menor idea. O un dragón. ¿Qué le echan? El rito de... Having batted the blade in human blood. Presented that the rebels can together with your sacrifice. And in town. Lord, Red Eagle, Ancient One. Bla, 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 bla. Es para... Ok. Para hacerle eso a la espada. Que le hicieron... Que la hace bien poderosa. Creo. Algo así... Sospecho de todo esto. Y vamos a explorar los alrededores. Porque ya sabemos que... Skyrim recompensa al curioso. Con una caída, un precipicio. A veces. A veces te da oro. A veces te da... Pociones. A veces te da armas. No fue el caso aquí. Pero... Bueno. No se pierde nada con intentar. Vamos a explorar esta torre. Lidia ya andaba en eso. Lidia, siempre vas un paso adelante. Ya traemos la llave, obviamente. Por eso no nos costa trabajo. Aquí está otra vez el libro de la leyenda del... Es el mismo, ¿ah? Sí. Ok. Hay que dejarlo ahí. Para que se arruine como esos otros dos libros. No. ¿Qué más? No hacen el aseo muy seguido por aquí. Hay un puente lavadizo. Hay una argolla con una jaladera. Bueno. Una argolla que es una jaladera. Que creo que activa eso. Aquí hay una urna. Con una poción de mágica y moneditas. Un cráneo de troll. Un cráneo de venado que no puedes levantar. Por alguna extraña razón. Más libros arruinados. Nada acá arriba. ¿Cómo ves, Lidia? Esta mesa está chida. De puro mármol. Bueno. Es este... Hierro colado y mármol encima. Se ve bien. Chipocluda. Es una mesa eterna. Literal. Bueno, a menos que... Digo, por el grosor del mármol no creo que le pase nada. Por mucho tiempo. A menos que la dejes caer de una torre como esta. Y... Pues no hay nada acá, Lidia. ¿Cómo ves? Hay que regresar. A bajar ese puente lavadizo. Para tener un poco de progreso en este episodio. Ven, Lidia. Sin miedo. Y aquí hay... ¿Lidia? ¿Lidia? ¿Por qué hace eso? A veces se adelanta. Y a veces se queda tan atrás. Y no sé qué esté haciendo. Debe estar texteando, yo creo. Es el problema que tiene Lidia. Tiene un problema con las redes sociales. Creo que debería de alejarse de ellas por un tiempo. Lockpicking. Cristo. 25. 24. Eso está muy bien. Ah, tenemos una habilidad para desarrollar. Libre. Ajá. Y no tenemos alma dragón. Porque desapareció. El que ya habíamos matado. Y fue todo muy extraño. Y pues ni pedo. Así como... Así como le hace uno. O sea, aquí no hay nada. Y tuve que brincar. Arriesgué mi vida por unos tablones enmohecidos. Para nada. Are you fucking kidding me? Ok. Puedo oír un dragón. Esas ruinas... ¿Ya las... ¿Ya fuimos para allá? ¿Cómo llego allá? Esto me va... Esto... Pensé que iba a ser una... Mmm... Vamos a ver el mapa. Ok. Markart está aquí. Cardspire. ¿Saben qué? Creo que sí era aquí. Blindcliff. Pero es que por aquí pasé. Y no... No vi nada. ¿Cómo hay qué? Sí. Porque ahorita ya estoy... Ya estoy muy pinche... Es que esta isla es la... Ah... Chale. Necesito regresar para allá. Cardswestern... Betupitudum. Ok. Sí. Pues ando acá. Completamente fuera. Me ando fuera del... No tengo idea. No tengo idea por dónde tenga que ser. Le dimos por aquí. Entonces hay que darle por el otro lado. A esta... Como... Montaña. O lo que sea. Pero... ¿Cómo pudo haber sido? No sé. Bueno. En vista al éxito obtenido. Vamos a ir para allá. Lidia. Hay que explorar ese lado. Sur. O sea. Debe ser algo... Por aquel lado. Quizá ese pico. No. Ese pico es el grandototote. No tengo idea. Pero creo que sí. De aquí debería poderse ver todo. Porque es un lugar muy alto. Estamos en una torre. Es... Debe... No. Debe ser esto. Esta. Ajá. Tenemos que regresar para allá. Lidia. Matamos un montón de gente. Por nada. ¿Cómo la ves? Acostúmbrate, Lidia. Esto ya lo esculcamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chimilo, animal del demonio. Ok. Podemos bajar por aquí. Y... ¡Ah! Excelente. Excelente. Nos recompensó con una gema, por lo menos. Una especie de... ¡Oh! Una puerta. Premios de consolación. Oye, si me está dando muchas pociones por acá. Quiere decir que algo hay. Voy a guardar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.